¡Suscríbete al canal! ¿Tiene arma? ¡Lo empeño! Ella, ¿cuántos años tiene esta chica? 18, 18 años. ¿Y ella ya conoce, por ejemplo, New York, que sigue en comprabotas? Sí, ella conoce. ¿Que fue con la madre? Sí, viaja con la madre, exactamente. Viaja con la madre de Nueva York. Cuando fue a Inglaterra, no. Viajó con esa especie de agencia de viaje que tienen los amigos de Carlitos TV, ¿viste? Que te suben a un auto, te bajan, te ponen en primera y vos llegás a algún aeropuerto. El fan time. Sí. Y fan la pasa a fan después allá, ¿eh? Ahí está Brenda, que por supuesto, como decíamos, estuvo viviendo este fin de semana. Esperando con Carlitos que se vea y que no se vea. Sí, igual. No, el autito. Brenda me da una mini Luli Salazar. Va a terminar así, ¿eh? Sí, puede ser. ¿Luli Salazar, decir? Una mini Luli por actitudes, por impotencia. Bien lo digo, ¿eh? O sea, tiene su personalidad, es carcinita. Sí, sí, tiene talento para baile, sí, sí. Y mucha actitud, que es muy importante. Y después, de todos modos, después de Patito Feo, que yo que iba a escalar, ¿no? Pero bueno, hay que... Igual lo está jodiendo a Tevez, ¿eh? ¿Por qué? Tevez dijo ayer que no sabe si llega al Mundial 2014. Lle 와. Sí, 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 sí. Así.